Muy buenos días queridos estudiantes, en el día de hoy les explicaré cómo hacen ustedes para acceder a Classroom. Ya ustedes hicieron el primer paso que es crear la cuenta en Gmail. Entonces si ustedes abren el buscador de Google, pues van a encontrar acá en la parte superior derecha, Gmail. Le dan clic a Gmail y entonces ustedes van a colocar su cuenta. Yo en este caso voy a buscar otra cuenta y voy a darle siguiente para poderle dar la clave o introducir la clave. Introduzco la clave y accedo al correo electrónico. En el correo electrónico, ustedes en la parte superior derecha observan unos punticos. Le dan clic a esos punticos y se despliega todo el paquete que tiene Google de servicios. En este caso vamos a entrar a Google Classroom. Le damos clic a Google Classroom. Y así es como ustedes lo encontrarán. Si ustedes observan bien en la parte superior derecha, encuentran un más. En ese más dice crear una clase o unirse. Le dan clic ahí y le dan unirse a la clase. Al unirse a la clase, ustedes deben de acceder a un código. Ese código debe ser dado por el maestro. Yo les voy a entregar un código. Ese código lo voy a escribir y me voy a unir a la clase. ¿Está claro? Bueno muchachos, ya entré con mi código a la clase de química de décimo. Si ustedes observan, aparecen novedades. Como estudiantes ustedes van a ver novedades. En estas novedades ustedes pueden escribir al profesor. También aparece el trabajo de clase. En el trabajo de clase aparece el desarrollo sobre la guía, en este caso de décimo, es la guía del átomo. Entonces simplemente le dan desplegar. Le dan clic. Y observe que ahí aparece la guía del átomo. Entonces le damos clic a la guía del átomo. Y ahí aparece la guía. Ustedes la van a poder imprimir o la van a poder descargar. Para que ustedes la puedan trabajar en sus casas. Y adicionalmente les coloque un video que apoya eso que veníamos hablando en clase y eso que dice la guía. Y si le dan clic ahí, los llevará directamente al video en YouTube. Entonces ahí cargará el video para que ustedes lo observen. Y de pronto de esos puede haber unas preguntas. Acá aparecen unas preguntas que hay que responder sin límite de fecha. Yo ya les voy a colocar más adelante una fecha específica. Voy a cambiar esta, pues obviamente porque ya pasó. Pero ustedes pueden responder este examen y enviar la respuesta. De todas maneras yo les voy a dejar un enlace. En ese enlace ustedes van a poder observar un video en YouTube. De una persona que explica muchísimo mejor que yo. Cómo hacen los estudiantes para subir los trabajos en Classroom. O sea, el Classroom explicado desde los estudiantes para que ustedes puedan acceder. Sea mediante una foto, tomarle una foto a su trabajo que hayan hecho en el cuaderno. O tomarle una, o de pronto subir un documento en Google. Perdón, en Word. O subir un documento en Word. O pueden subir unas diapositivas o lo que quieran subir. De todas maneras, las recomendaciones. Observen muy bien el video que les voy a dejar. Para que ustedes sepan cómo se maneja Classroom desde el lado de los estudiantes. Espero entonces, primero que ustedes de acá al viernes estén inscritos en la clase. Y ya podamos ir desarrollando la guía, observando los videos. Y empezamos a avanzar en el trabajo virtual. Yo sé que tanto para ustedes como para nosotros, maestros, esto es nuevo de la educación virtual. Nosotros siempre hemos tenido educación presencial. Sin embargo, yo lo quiero hacer muy metódicamente, paso a paso, sin acosarlos mucho. Acá ustedes me pueden escribir, sea por este medio, sea por el correo electrónico, sea por WhatsApp. O sea, a través de la plataforma. Ustedes me pueden hacer las preguntas. Espero que tengan un buen día. Y recuerden entonces inscribirse en mi clase.